Anteriormente en Deathsafio, después de dos largos años de espera y unas largas vacaciones en una isla paradisíaca las nutrias regresan al ruedo. Así es, esas carismáticas criaturas que se robaron el protagonismo en la temporada pasada con su irreverente humor, y las situaciones tan cómicas en las que nos involucraban. Ahora de vuelta y con más ganas que nunca, Juanes Nutria también se une a la ecuación desde el principio. Son todos bienvenidos a esta nueva temporada de desafío en donde se ve un futuro bastante prometedor y lleno de aventuras increíbles. Acompáñanos en este inicio de temporada. Hoy presentamos, el botón de la muerte. ¡Increíble, loco! ¡Son un chingo de Nutrias! ¡Vamos, Nutrias! ¡Vamos! ¿Hubo sex, no? ¿Hubo sex? ¡A menos cuántos se reproducieron! ¡No querían hacer algo! ¡Ok, amigos! ¡Inicia desafío! Por lo que veo, todo se fue a la mierda otra vez. La misión del día de hoy es ayudarle a todos en su llegada. Que todo sea cómodo, que no haya mucho caos. Soy básicamente el comité de bienvenida. ¿Ok? ¿Me puedes dar un consejo millonario del desafío? ¿Te puedo dar un consejo millonario? Pero voy a dejar que mi hermano te lo dé. Por favor, adelante. Vale, adelante. Él es el genio, ¿eh? ¡Hola, virgo! Me ayudó un chingo. Ok. Voy a hacerlo. No sabía que decías no. Yo me esperaba la risa. Pero me gustó igual, ¿eh? Oye, tengo que hablar un segundo contigo. ¿Me acompañas? Cuando dijimos, hay que volver. ¡Ey! ¡Vamos! Yo, la neta, estaba emocionado. Pero no pensé que iban a venir tantos. ¿Sabes? Exacto, exacto. Y no todos me caen tan bien, ¿eh? Y tú lo sabes. He tenido mis problemas. Incluso, tal vez, diría, he tenido algunas peleas con algunos. Pero voy a tratar de que eso no importe, ¿ok? Voy a tratar de llevarme bien con todos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tienes una? ¿Qué? Sí. ¡Tienes chiquito! ¡Tienes chiquito! ¡Oh, Dios mío! ¡Es mi hermano! ¡Es mi hermano! ¡Hola! Sí, sí. Sí, su nombre es Parcenutria. ¿Parse Nutria? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Parse Nutria! ¡Esos! ¡Esos son tan amigas! ¡Gracias! Pucho! ¿Puedes hacer un dano para mí? ¡Oh, Dios mío! ¡Puede dano también! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sos son! ¡¿Y! ¿Dónde estáis? Como primera misión Necesitamos que todos crafteen una armadura completa De diamante, apretaje para la información Ay, que gusto no tener que hacer eso Pero vean lo que puedo hacer Puedo volar ¿Están listos? Voy a volar Los niños Podrían morir Pero yo quiero pulsarlo ya, ahora no puedo evitarlo No, no, de verdad, no lo apretes Puedes morir si me lo apretas Pero que me has dicho que no lo pulse, eso es que sí, a un hombre A un ser humano ¡No, no, no lo aprimas! ¡Pulsa no, mi cabrón! ¡No, por favor! ¡Pulsa no! ¡No, en verdad! ¡En verdad! ¡No, no! ¡No! ¡No, por qué! ¡Wow! Es como un aviso de No hagas ninguna estupidez Por cierto, Carola me cae bien Porque siempre se van los guapos ¿Qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Estoy un poco confuso Hay un montón de oteros que se van a ver Sí, soy el único de nosotros que pueden hablar Sí Pero todos pueden jugar señores Sí, señores Mal inglés ¿Por qué no vas a mierda a ti mismo? Sorry, hombre Sorry, 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 sorry Just sorry Sí, sí, sí Es tan raro ¿Me perdonas? No quería Perdón ¿Ves? Te dije que iba a ser complicado Ey, ¿qué coño es eso? Oh, es la máquina esta La La máquina del sexo Úsala, úsala, úsala Aunque ya lo usamos demasiado Pasamos de ser 6 a ser 50 Ok A ver ¡Ah! ¡Dios! ¡Eh! ¡Ay! Espera, bucle, bucle ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! Eres un churro ¿Qué sabes dónde está Eon? Eh, sí, sí Ven por acá Sígueme Sígueme Es por aquí Tú tranquilo Somos comité de bienvenida Estamos para ayudarle A cualquier persona O churro Oye, tú eres un churro Churro no es el momento El otro churro perdió a Eon No mames Ok, ok, amigo Ok, está bien ¡Mita madre! Por acá Sígueme por acá Tranquilo Sé qué hacer No es la primera vez Que Eon se pierde De hecho Hubo una semana Que solamente trató de eso Ese no es el problema El problema es que un vikingo murió Porque le estuve diciendo Que no apretara ese botón Y aún así lo apretó Y por eso ahora está muerto Y Eon va a matarme a mí No me jodas Que se murió por eso ¿What? Sí Espera, no No lo aprimas No lo aprimas Tú tranquilo Tú tranquilo No lo fallé No aprimí el botón Hay que hacer que alguien lo aprima Digo No, 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 no No, no, tú tranquilo, eh Todo está bien Vamos a buscarlo Díganle a todos Díganle a este niño Sí, le vamos a decir Hay que hacer que alguien lo aprima Inmediatamente Vale, vamos a buscar a él Hay que buscar al más tonto del día ¡Roberto! ¿Puedes venir un segundo? Oye, Betín Betón ¿Beto? Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pero yo no soy Beto Humberto Ajá Es correcto Hola Sí Nada No importa No te dijeron para decirle que en verdad no Prima en este botón Nunca debes de oprimir este botón, ¿vale? Jamás Jamás Bajo ningún concepto Vale, está bien ¿Ok? Nunca, 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 nunca Sí Nunca No, 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 no No lo voy a hacer No lo voy a hacer Te traigamos para eso Para que nunca lo primas ¿Ok? Vale Díselo a todos Díselo a todos Con todo Humberto Nadie lo prima No hay sentido Aparte tienes los señalamientos de peligro Tienes los señalamientos de no pases Como por qué lo apretarías Bueno, ya cabrón Ya entendí Claro Oigan, ¿y ustedes qué pedo? ¿Cómo han estado, güey? Pues bien Con sus altas Sus bajas Mi primer Mi primer desafío Se me olvidó Mi primer desafío Tu primero Sí, bueno, pues Mi primer desafío Todo bien No le hemos pasado de fiesta ¿Algún consejo? ¿Alguna recomendación que me den? ¿Algo? No oprimas el botón La pregunta aquí Te la hace para A ver, pinche castroso Ya estoy hasta la verga Acabo de ver Pintas pinches vergas Tienes chica tu madre Churrín Churrín, tranquilo Tranquilo Ya lo apreté y no pasó nada ¿Cómo que no? No 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 No, ¿por qué? Es una industria tan joven Oigan Buenas, buenas ¡Están de ruleta! Hola Se los voy a leer con la voz de Eon ¿Vale? Cambio de dificultad Como mi primer decreto Utilizando la cre... Ah, no Este es Revil Ah, ¿puedes hacer tú Una voz como de Revil? Qué vergüenza Está bien No Adelante Adelante Como mi primer decreto Utilizando el cetro ancestral Oye, no te rías de mí No, no Estoy dando lo mejor, ¿sí? No es de ti Es algo que él tiene Es como el Joker de Joaquín Fénix Pero en nutria Ah ¿Y va a cantar? ¿Va a cantar como en la segunda película? Bueno, yo no la he visto Si tú la has visto, la viste pirata Puedo bailar ¿Es cierto? ¿En serio? Sí Bueno Continúo con mi interpretación Eso de perra ¿Saben qué? Ya no voy a leer nada No voy a interpretar nada ¡Me encanta! Yo también quisiera aprender a bailar Como ustedes Eh, pero no leíste ¿Para cuándo en Spotify? Quiero leer la de playlist ¿De dónde sacaste a este tipo? Ah, él venía conmigo Bueno, yo llegué aquí Y de repente él ya estaba ¿Y de dónde te sacó E.O.N. a ti? A mí es una sorpresa No puedo decir Ah, es un cambio de la trama Así es Todavía no está escrito mi lore, compadre No cambia todo Lo cambia todo el pet Tienes... Así es Pero tú puedes entablar una conversación normal ¿Verdad? ¿Me crees estúpido? ¿O por qué crees que no podría encarar una conversación? What the fuck ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, las anchuras Con pepinillas ¿Cuántas en Nutella? ¿Qué asco? Es un manjar aquí Es comida estadounidense Y no la entenderías Me está dando mucho miedo el pet Los vemos luego, ¿eh? Vale Adiós 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 Bye Ya se va el Juan El pet me da miedo Lo reconozco Ay, me cagué entero, mamón What? Bien, me veo bien A ver, de las nutrias sin pedo soy la más guapa Pero sin pedo, ¿eh? Aparte soy de las poquitas que tiene pantalón Eso me suma puntos ¿Por qué te ríes? No entiendo ¡Eh! Hola, Eon ¿Podemos hablar contigo de unas cuantas cosas? ¿Estás? ¿Tienes tiempo? Digo No sé O a lo mejor te tiene muy ocupado el unicornio El plátano El churro El robot Ah, sí Te tienen ocupado Ya Sí ¿Te acuerdas de nosotros? O sea, sí sabes quiénes somos, ¿no? Bueno, más mínimo Sí, sí Ay, gracias Qué detalle Eh, a ver ¿Cómo te explicamos eso? Sentimos que estamos ahora como en el escalón más bajo de poder ¿Sabes? Exactamente lo que dice Papuche es Queremos más derechos ¿Sabes? Queremos sentir que te importamos ¿Qué va a pasar cuando nos vayamos de esta isla otra vez? ¿Ya no nos vamos a ir todos juntos en un globo aerostático? No te vas a ir con el robot Con el pony Con el bla 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 ¿Y nosotros? ¿Eh? Espero que entiendas que esto no solamente es por celos Somos una raza en peligro de extinción Que se ha multiplicado Probablemente a cuatro veces más en los últimos dos años Pero seguimos estando en peligro Eh, hola Nutria ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Qué pasa, Conter? ¡Uy! ¡Dedita! ¿En qué te podemos ayudar, amigo? Cuéntame Eh, mira Esta dedita dice Canjea esta dedita en la montaña por tu recompensa ¿Qué haces? Eh Por tu recompensa Vale, perfecto Vale, eh Vale, Conter Sí, pásame la dedita Y me encargo yo de canjearte eso ¿Darte una dedita a ti? ¿Sí? Eh, es parte de Eón, dime Dime si eso es cierto Ok, ¿se la tienen que dar al pony Eón? No le hagas caso Quiere robarla ¡Ah! Vale Con que así estamos Ok Vale No sé qué tienes que hacer con la dedita Por eso te la di Pero tal vez Se me iba a ocurrir algo en el camino ¿Con quién la tienes que canjear, Eón? ¿Contigo? Con Tomás A la mierda, brilla Ah, o sea, te doy una dedita que brille Oh, también brilla ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Nutria DJ Oh Oh Wow ¿Y la música? Me metieron copy Hola ¡Eh! ¡Eres tú! Pero diferente ¿No? Sí, es la nutria de la florecita amarilla, ¿no? Sí ¿Cómo estás? Ya no estás chiquita Gracias Maduraste Va a haber todos un nutrión Bueno, es que son dos años, ¿sabes? Y en años nutrias son 30 O sea, en este momento tú eres 30 años más viejo Yo también Tengo 57 años en este momento Me voy a tener que revisar la próstata Ya no se hace de manera anal, ¿sabes? No Ey, ey, ey Chill, chill, chill Ya no se hace de esa manera Ahora también se puede hacer vía sanguínea Tipo Si tú quieres Mete la mano Ok Tranquilo ¿Vale? Vale Estoy No sé qué es lo que tengo que sentir O sea, sé que así se hace Pero ¿Cómo sé que las cosas van bien? Listo Estás bien O sea, tienes sano Creo que eso es un punto a favor Así que Voy a Lavarme ¡Ey! ¡Nutria detective! Detective nutriales detective Por favor ¿Son dos veces detective? ¿En medio de tu nombre? ¿Es detective nutriales detective por favor? ¿El por favor es parte del nombre? No, no Es detective nutriales detective Vale Entiendo Todo bien, todo bien ¿Es una mujer oveja? Sí Es mi sobrina Se llama Berenice Una nutria con lentes también es rarísima Pero la gente ya tuvo dos años para acostumbrarse Por cierto No eres un asesino Quería darte la noticia Antes de ver que estabas con el comité de engreídos ¿Comité de engreídos? ¿Qué te pasa? Nos hemos dado cuenta De hecho, tenemos un nombre, ¿sabes? Nuestro grupo tiene un nombre Se llama el grupo de los inadaptados Y creo que encajarías muy bien Viendo esa cinta que lleva Eh, yo soy muy adaptado No, no, no te enojes No te enojes No hay que prestarle atención a un ¿Cómo eras en qué? Aunque, repítelo Bueno, no lo has dicho Así que dilo Vamos, te estoy retando A un burro con cuernos A un burro con cuernos ¿Y qué más? No, no, nada ¿Qué quieres tú? ¿Te vas a dejar? Ya pégale Bueno, en fin No le demuestres debilidad, estúpido Lo único que queremos decirles es que Nosotros, pues evidentemente Por antigüedad Tenemos algún tipo de Lo dijo Eón, eh Pueden preguntarle Eón dijo textualmente Nutrias, cuando vean a los demás Avísenle que ustedes son los que mandan Ya que llevan mucho tiempo aquí De hecho, yo Un viejo puerco Tengo que reconocer que no hubiera llegado a nada Nada, 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 nada Si no fuera por ustedes Que son el encanto de este mundo Así dijo Eón Muy bien, mira Escúchame, pequeña Nutria Juan Repíteme tu nombre Juan, Juan, Juan Me llamo, Juan ¿Tú cómo te llamabas? Me llamo Eñeo Pg Solo quiero decirte que A veces No Es Eñeo Pg Repite conmigo Eñeo Pg Te llamas Alguien que compra Alguien que tiene lentes No me va a decir Qué es lo que tengo que hacer Ay, perdón Señor de la cola Mira, podría pisarte Y podrías salir En este instante Pero Te dejaré vivir Además Sí, puede que sean más viejos ustedes Pero nosotros Vamos a ponerle más encanto A esto Así que Puedes retirarte No tenemos nada más Que hablar con ustedes No, 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 tú puedes retirarte Nosotros llegamos primero Tranquilo, tranquilo Tú cállate, pitufo Perdón, en verdad Oye, oye No, de hecho me has caído No voy a decir nada Porque recuerda, unicornio Que este nos va a ser útil Para, ya sabes qué Me acuerdo perfectamente ¿En qué te podemos ayudar, Montoya? Vine a entregar una misión Me dijeron que tenía que venir Es por acá, sígueme Ah, daré, muchas gracias Por acá Qué la madre, güey ¡Ya! ¡Pendejas! ¿Dónde es? Por aquí, aquí es ¿Aquí qué? ¿Qué le dices? ¿Qué le qué? Que lo... ¿Qué? ¿Sabes hablar? Dice que la... O sea, te ríes de mi analfabetismo No, no, no Tipo No todos nacen en una cuna de oro Como tú, papi Eh, yo no nací en una cuna de ura De ura, de ura De ura ¿De ura? De ura De ura Eh, lo que tienes que hacer Escúchame Cara, cara Cara de perro Sin ofender Eh, le das a él las monedas A Eon, el hombre místico Y él te da las monedas de vuelta Vengo a dar monedas Y luego me vas a dar monedas Pero diferentes, cabrón O sea, no son lo mismo, cabrón O sea, son distintas, cabrón Dinero por dinero O sea, te compro dinero Exactamente, cabrón Exactamente, cabrón No, pues estamos re babosos Ahí te va, jefe ¡Ay, se ve bien padre! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tú quítate, 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 quítate ¿Por qué tienes una banda de Venezuela? Es de Colombia Es Parcenutria ¿Venezuela? Ah, Parcenutria Ajá ¿Y de dónde es la arepa? ¿De dónde es? Uy Sacó cartel lentamente, eh ¿Cuándo se va a poner serio? Colombia, obviamente A la verga Chao Aún no tenemos casa Así que no me vas a poder acostar Supongo Te veo mañana, ¿ok, brother? Bye, Eon Espero que recapacite Que la noche te sirva para pensar Y también no Para devolvernos algunas cosas Que teníamos antes Bye, chicos Bye Detective Nutriales Detective Bye Nutri... ¿Emo? ¡Ay, le supe! ¡A huevo! Cuídanla mucho, ¿ok? No la dejen sola ni un solo segundo Ya tenemos a Churrín de nuestro lado Va a ser de detective O como de espía, ¿sabes? Va a ser de algo ¿Ok? Bien Voy a dormirme Pero antes necesito decir algo Muy importante ¿Ok? No, no la dejen ¡Suscríbete!